Agarra la isla que puedes No tiene Bueno, cuando la cargue Lo que yo sé es que se Poderosísimo No importa que denle, estoy listo Agárrelo, todo es suyo Eso Y la sala de aquí me lo agarró Incluido es el medallón Ya lo agarró, ya lo agarró Lo único que no tengo es que eso No, no, no No, no, no